¿Cómo están mis amigos? Bueno, hoy vamos a hacer una reseña de un reloj moderno, digamos, ya tiene sus años en el mercado, pero cuando lo busqué para comprarlo no vi ninguna reseña en español. Sí hay reseña en varios idiomas, inglés, japonés, bueno, en muchísimos idiomas, pero en español no había ninguna reseña. Se trata del Casio W213 con el módulo 3237, es un reloj deportivo de Casio, el cual, bueno, me olvidaba, perdón, hoy tengo puesto un F201 de Casio, también, un reloj, ambos originales, de gama baja, entrada de gama, como le queramos decir, económicos de Casio, son totalmente de resina, este tiene 50 metros de water resistance, este tiene la mínima, solamente 30 metros, pero ambos, ¿por qué les muestro ambos relojes? Bien, por esta sencilla razón, las funciones y la forma de colocar las funciones son prácticamente muy parecidas, son distintos módulos, este es un F, una serie F y este es una serie W. Los dos relojes cuentan con lo mismo, cinco alarmas funcionales, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y señal horaria sonora. También tenemos un contador de regresivo, o sea, una cuenta regresiva, tenemos un stopwatch, o sea, un cronógrafo, el cual se enciende de acá, se para de acá y se reinicia de acá. Tenemos un dual time, o sea, un segundo uso horario y una pantalla bastante completa, como es costumbre de los Casios, tiene el día de la semana, el número de día y el mes. O sea, hoy es jueves 9 del 11, o sea, de noviembre. Acá arriba tiene una serie de, no sé si ustedes lo pueden apreciar, una serie de animaciones típicas de Casio, que van contando de a 10 segundos, ahí está, ahí la van a ver bien, ¿ves? En la parte de arriba, luego en la parte de abajo, en la segunda línea, tenemos el snow de la alarma, la señal horaria sonora, SIG, y para reiniciar automáticamente el cronógrafo. Bien, lo demás es sencillo, acá se van, en este círculo, se van cargando los distintos modos que tenemos activados, o sea, que vamos a activar en el reloj, y eso sería en cuanto a las funciones. Y una luz, una luz, no es ni muy mala ni muy buena, es una típica lucecita de Casio, ahí la ven ustedes, un color ámbar, con un LED acá al costado izquierdo de la pantalla, acá dice 5 alarmas, y lo siempre de Casio, iluminator. Es totalmente de resina, la correa de caucho, el cristal es acrílico, como es de todos estos relojes, y este tiene una particularidad, bueno, la hebilla está grabada por el nombre de la marca, la parte de arriba del bisel y su parte superior de la caja es pintada, como ustedes verán acá, tiene algunos toquecitos, bueno, en realidad este reloj lo compré usado, igual que al F201, son dos relojes que compré de segunda mano, muy rayados los dos, este vino con la correa rota, le puse correa Casio original nueva, ahí ustedes están viendo, y son pilas para 10 años, ambos relojes, tienen la duración de la pila de 10 años, tiene una CR2025, otra cosa que les puedo comentar, la parte de atrás es la típica tapa de acero inoxidable con cuatro tornillos de Casio, que tiene una junta de goma, un empaque de goma dentro, que para evitar la entrada de agua, nos dice el nombre de la marca, Casio, 10 años de batería, el número de módulo, 313237, está en este láser inoxidable, Water Resistent, 5 bar, o sea, 50 metros, bien, eso en cuanto a la parte de atrás de la caja del reloj, ahora vamos a ver sus medidas, es un reloj cómodo, muy, muy fácil de llevar, cómodo, liviano, y una caja de 4 milímetros, o sea, 40 milímetros, por un alto, alto, sí, perdón, alto, de 11 y medio, 12 milímetros, con una correa que comienza en los 21 milímetros, y su entrada en la caja es de 14 milímetros, bien, amigos, este reloj ha sido restaurado, yo lo compré ya hace más o menos unos tres años, y funcionaba perfectamente bien, solo que le hice lo de siempre, sacar las rayas con una buena pulida, buena limpieza, y tuve un problema, cuando me di cuenta, se había perdido un botón, exactamente lo mismo que están escuchando, ahí ustedes pueden ver la diferencia, el botón original, y el botón que se perdió, el cual tuve que hacerlo, fabricarlo con un plástico, y con una lima de matricero, darle forma, para poder solucionar el problema, porque obviamente, repuesto de estos relojes, acá en mi país, Argentina, es imposible comprarlo, como verán, el botón que yo fabriqué, funciona perfectamente bien, es este botón, inclusive lo pinté con pintura acrílica de color gris, grisazo, para que se pareciera a los botones originales, como ven, los botones originales tienen ese texturado, este no lo tiene, porque está hecho carcero, o sea, artesanalmente, ahí lo pueden ver al botón, de nuevo, capaz que si yo no se los comentaba, no se iban a dar cuenta, bueno, es algo de lo que a mí me gusta, la restauración de este tipo de relojes, y bueno, ha pasado un casi o más por este escritorio, como ven, acá tiene algunos detalles, porque es pintada, la caja está pintada, y su deterioro por el paso de los años, no sé cuántos años tendrá realmente este reloj, pero lo compré, como les digo, usado, y ahora me lo voy a colocar para que vean cómo queda en mi muñeca de 20 centímetros, tiene un largo bastante considerable de correa, a los americanos, para muñecas bastante grandes, así queda en mi muñeca, este Casio W213, que pasó hoy a revisión, vamos a poner acá, porque es bastante larga la correa, lo que sobra, y yo me gusta usarlo holgado, bien, eso ha sido todo por hoy, no había reseñado este reloj, porque no vi reseñas en español, hoy está acá, reseñado, uno más de mi colección, y bueno amigos, será hasta el próximo video, y como siempre, gracias por los comentarios, y bueno, es un reloj muy recomendable, deportivo, con funciones bastante completas, y bueno, es un Casio más, de la gama baja de Casio, el cual se consigue también en color azul, la parte del bisel, la parte de arriba de la caja, y no sé si en otros colores más, pero este es bastante bonito, cómodo, confortable, y es un Casio de duración, que ya sabemos que dura, este ha sido reparado y restaurado, ¿por qué? porque les comenté del botoncito, tengan cuidado, por ahí se pueden perder, muchas gracias, y será hasta un próximo video.